¡Yey! ¡Qué paisa portugaisa! Soy Enriquísimo, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre la Virgen María y vamos a aclarar algunas cosas sobre nuestra devoción a la Virgen María. ¿Qué os parece si comenzamos? ¡Sí! ¡Venga! Tenía muchas ganas de hablar sobre esto porque hay muchas personas que piensan que nosotros los católicos tratamos a la Virgen María como si fuese un dios. Pero no, ya veréis que es muy sencillo de entender. Y a los que no tenéis ni idea sobre esto, quedaos porque os va a servir muchísimo. ¡Let's go! Algunas veces basta con entender el significado de algunas palabras. Veréis. Nosotros veneramos a la Virgen como la Santa Madre de Dios, siempre pura e impecable, que fue concebida sin pecado original. ¿Eso te suena a que sí? ¿Sabes eso de Adán y Eva que la liaron pardísima? Pues eso. De ahí viene el pecado original con el que cargamos todos los seres humanos. Pero ¿sabes qué? La Virgen María nació sin pecado original. ¡Vamos, que nunca pecó! Yo quiero muchísimo a Dios. Quiero a Jesús y quiero al Espíritu Santo. Eso se entiende fácil, ¿a que sí? Vale, y en el plano terrenal yo quiero mucho a mi madre y a mi hermano. Y valoro mucho la educación que dieron los abuelos a mi madre. Por tanto, también los quiero mucho, muchísimo. Les tengo aprecio y no los desecho, ¿verdad? Pues eso, que algo muy parecido nos pasa con la Virgen María, que es la madre de Dios. O sea, dio luz al mismísimo Jesucristo. Dijo que sí, podía haber dicho que no, pero ese sí cambió el curso de la historia. Y era totalmente libre decir que no a la voluntad de Dios en su vida. Pero dijo que sí, entonces ¿cómo no voy a querer a la Virgen María? La iglesia usa términos latinos para explicar el tipo de devoción que le damos a la Virgen María. Y también el tipo de devoción que le damos solamente a Dios. Estas palabras son dulía y latría. Latría significa básicamente adoración. Tradicionalmente se refiere al culto y homenaje que damos a Dios, solamente a Dios. Cuando adoramos a Dios lo reconocemos como una persona excelente, divina, increada, increíble. Y dulía significa esencialmente amor y honor. Es decir, muy fácil elogiar la excelencia de una persona. Yo puedo honrar a Rafa Nadal, por ejemplo, porque es una persona que es ejemplar tanto a nivel deportivo como a nivel humano. Pero nunca el hecho de honrar a un jugador de tenis va a quitar o va en contra de la adoración que damos a Dios. Pues lo mismo con María, lo mismo. Por ser quien es, María es merecedora de una dulía mucho mayor, la hiperdulía. Y que quede claro, la iglesia católica prohíbe expresamente adorar a la Virgen María. Que lo sepas. Sin embargo, a causa de ser quien es, de lo que hizo en su vida terrenal y de lo que sigue haciendo ahora en el cielo, es más merecedora de veneración que cualquier criatura creada, hombre o ángel, que haya existido jamás. Por eso la queremos tanto, por eso la tenemos tanto en cuenta los católicos. Es que la queremos mucho. Hace mucho que no te digo que te suscribas al canal. No quería ser pesado, no lo estoy siendo, pero suscríbete al canal. Es por eso que solamente hiperdulía se usa para describir el tipo de honor que le damos a la Virgen María. Nada más. Y aquí, ¿qué? Pero es que las imágenes, estatuas, las pinturas, ¿qué pasa con ellas? ¿Por qué os ponéis de rodillas delante de ellas y les rezáis? Es tan sencillo como que después de que bajase Dios a la tierra en cuerpo y alma, es decir, Jesucristo, pues le pusimos un rostro, una expresión, una imagen. Por lo tanto, entendimos que Dios quiso revelarse a los hombres de una manera concreta porque necesitábamos verle, necesitábamos palparle para entender toda la misión que tenía preparada para la humanidad. Se hizo uno de nosotros. Entonces es de sentido común que tengamos representaciones de Jesús, de su madre, de San José, de los santos, porque ellos son ejemplos increíbles para nosotros los católicos. Nos ayudan mucho leyendo sus vidas y aprendiendo de ellos, de su ejemplo. Es como el alumno que aprende y sigue el ejemplo de su profesor de medicina. Entonces yo veo claro que Dios quiere que sigamos el ejemplo de los que nos precedieron. Y lo de las imágenes, pues mira, yo puedo llevar en la cartera fotos de mi madre o de mi familia o tener las fotos puestas en el salón y no por ello los adoro. Los quiero y entonces tener esas imágenes me ayuda a recordarlos. Pues lo mismo con las imágenes de la Virgen María, de un cuadro muy bonito, de una estatua, lo mismo. Esa foto o estampita puede tener un valor muy especial para mí, sentimental, pero si se rompe o la pierdo o se quema, no me importa, me busco otra y ya está. Porque yo no adoro esa imagen, sino a la persona que representa esa imagen. A Dios lo adoro, a Jesús lo adoro y a la Virgen lo venero. Y a mi familia los quiero muchísimo. Por lo tanto, lo importante no es la foto, es la Virgen María. ¿Sí o no? Aunque algunos estaréis diciendo, no, lo importante no es la Virgen María, lo importante es Cristo, lo importante es Dios. Sí, pero me entendéis, ¿no? En todo el contexto del que hemos estado aquí hablando y debatiendo yo solo. Si os ha gustado este vídeo, este tipo de vídeos para aclarar este tipo de cosas, devociones que tenemos nosotros los católicos, dejadme un comentario, dadle un like, suscribiris, y así yo sabré que esto os gusta para poder hacer más y compartirlo aquí con vosotros. Gracias por verme y escucharme, nos vemos en el próximo vídeo. Si Dios quiere, adiós. Gracias. Gracias.